3 refuerzos es lo que buscará Cruz Azul en el régimen de transferencias de cara al torneo de apertura 2014 según lo dio a conocer la directiva, sería un defensa un volante además de un delantero aunque este lo podría buscar en el mercado extranjero una de las opciones que se maneja principalmente es la de Cristian Penilla jugador ecuatoriano nacido el 2 de mayo de 1991 que ocupa la posición de delantero hasta el momento el único movimiento dado a conocer por la directiva es la baja del africano a Chile Maná a quien se le buscará cómodo en el extranjero la máquina regresará este lunes a los entrenamientos en las instalaciones de la Noria después de un mes de descanso harán sus exámenes médicos a partir del martes y después se tiene previsto que hagan pretemporada de playa todo quedará en manos del técnico Luis Fernando Tena quien la próxima semana viajará con el director deportivo Agustín Manso al régimen de transferencias gracias 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 gracias